Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando bien. El día de hoy está con nosotros el psicólogo Horacio de Anda, con un tema que en cierta manera nos compete a todos, ya que la temática es ¿cuál es el sentido que le das a tu vida? Les dejo con él. Hola amigos de San Juan TV, es un placer estar con ustedes de nuevo. Lo comentaba Carmen en un momento que es un tema que todos en algún momento nos hemos preguntado. ¿Cuál es el sentido de la vida? En algún momento lo hemos pensado, lo hemos dicho, lo hemos escuchado y es un tema que principalmente genera miedo, genera miedo y inseguridad. No sé si afortunada o desafortunadamente cada uno de nosotros ha tenido objetivos de vida, unos muy claros, otros no tan claros. Pero algo muy importante es saber cómo identificar cuál es nuestro sentido de la vida. Regularmente hay preguntas que nos hacemos en el día con día, preguntas cuando estamos en crisis. Estamos en una crisis, en un momento muy importante de nuestra vida, quizá una pérdida, quizá la pérdida de un trabajo, la pérdida de una persona, la pérdida de una relación y lo primero que nos preguntamos es ¿qué he hecho de mi vida? o ¿qué me toca hacer de hoy en adelante? Pero le tenemos miedo a esa pregunta, por eso las evadimos, las hacemos en nuestra mente, pero a la hora de querer hacerlas conscientes nos hacemos para atrás porque nos da miedo enfrentar la realidad, ¿de acuerdo? Les vamos a decir el día de hoy cómo saber identificar en qué momentos estamos en estas crisis y qué hacer, qué preguntarnos y cómo lograr tener un objetivo de vida. Es muy importante quedar en claro que los objetivos de vida tienen que ser, primero que nada, realizables y segundo, estén muy claros. Pasos cortos, pero seguros. Muy bien, atención, ¿cómo poder identificar que nos encontramos en un estado en el cual no sé cuál es el sentido de mi vida? Empezamos. Primero, cuando me empiezo a preguntar si este trabajo es el que en realidad me gusta. Son señales muy sutiles, pero no hay que dejar pasar. Si en realidad quiero estar en esta relación, cuando empieza a haber algún problema o no estamos cómodos con lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo un proyecto y sentimos que no es lo de nosotros y nos empezamos a preguntar, ¿será lo que tengo que hacer? ¿Será mi misión? Cuando hacemos esas preguntas, hay que tener mucha atención en ello y tener mucho cuidado. Así es como podemos identificar cuando no tenemos sentido de la vida. Cuando empezamos a ver que quizá donde estamos no es el mejor lugar. ¿Cómo? No estamos a gusto, hay muchos problemas, hay muchos detalles, no tengo claridad con mis objetivos. Es por eso que puntualizamos que la claridad en los objetivos y los análisis del día con día son bien importantes. ¿Cómo hacerlos? Empieza a identificar, puede ser por escrito, puede ser en alguna bitácora que tú tengas, con la ayuda de la tecnología. Podemos utilizar la tecnología escribiendo algún mensaje, algo que nos llame la atención y sobre eso trabajar. Y plantear un objetivo muy claro. Para identificar que estamos haciendo las cosas bien, eso que hacemos nos tiene que dar una gran satisfacción. Nos tiene que dar un modo de vivir más estable, una mejor calidad de vida. Para saber si el rumbo de la vida que estoy tomando es el más correcto, debo de estar, una palabra muy amplia, feliz, contento, agradecido. Si no estoy feliz, contento y agradecido con lo que estoy haciendo, hay que tener mucho cuidado. Porque quizá nuestro sentido de vida no ha sido el que queremos y el que buscamos. No tengamos miedo de arrepentirnos de tomar decisiones, eso es lo más importante. Tengan en cuenta que cuando nos damos a la tarea de hacer una introspección, una reflexión hacia nosotros mismos, nos va a costar mucho trabajo. Ojo, una cosa bien importante, no hay edad. Muchos decimos, no, el sentido de la vida viene cuando ya estamos adultos. No, puede venir en cualquier etapa de la vida, obviamente cuando ya hay un razonamiento, una madurez. Entonces, no hay una edad, puede ser mañana, pasado mañana, en un año, en dos años, en cinco años, cuando empezamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Si eso que haces no te hace feliz, no te tiene pleno y no te da una mejor calidad de vida, es la hora de empezar a plantearte objetivos diferentes. Si ese lugar en el que estás no es el más adecuado para ti y tú lo sientes, pon atención, muévete, no tengas miedo. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, espero que sea de mucha utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, pues agradezco a Horacio por su colaboración y yo me despido con una pequeña reflexión que hace alusión al valor de la justicia, que es el valor que se está aumentando en este mes. Y se podría decir que la justicia tardía es una de las peores formas de la injusticia. Hasta la próxima, que tengan un excelente día.